... Agropecuarios se reunieron con ministro de Desarrollo. Define método para revisar la pregunta de referendo, se realizarán 12 grupos focales. Chiquitanos se ayunan para pedir diálogo con Costas. Chile afirma que Bolivia se muestra como víctima, lo dijo el presidente del Senado de Chile, Patricio Walker, ante declaraciones del portavoz Carlos Mesa Mesa, ratifica que no apoya la repostulación, no es partidario, dice. Repsol prevé operar cuatro nuevos pozos, la compañía internacional tiene previsto este trabajo. Y el presidente de Austria recibe condecoración, se reunirá hoy con movimientos sociales.